Yo no sé lo que me pasa a mí, pero tengo que decirte a ti, que mi vida sin tu vida no puede ser, porque te quiero, porque te adoro. Si supieras lo que sufro yo, en las horas de mi soledad, si supieras cuánto sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te irás. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Nunca en la vida he querido yo así, nunca, nunca ninguna mujer como te quiero a ti. Anoche soñé que estábamos dos dos en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Anoche soñé que estábamos dos dos en París, en luna de miel, era una parejita feliz. duerma no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. ¡Oye bien! ¡Oye bien! Amén.